Saludos, bueno, aquí para aquel distinguido, el hombre más grande, el chaparrito, los alecranes, envío un cordial saludo para mi hijo, Eddie, que se encuentra allá en Luisiana, Estados Unidos. Ahí está, mi hijo, cuídate mucho, chiquito, mi hijo. Cuídate, cuando vayas, te voy a tocar gratis, ya sabes. ¿Qué tal, hijo? Dijo, Eddie, ahí está, para ti, desde aquí de México, la beca miope. Cuídate, chiquito. ¡Adi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!